Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Soy Gloria Castro y para mí es un gusto hacerles nueva receta. Y ahora pues, para esta receta tan deliciosa que les voy a hacer, que me la han pedido, aquí están los ingredientes. Los invito a ver los ingredientes. Y solo estos son los ingredientes que vamos a necesitar. La yuca, una pizca de sal y el rallador. Miren, que poquito. Y vamos a disfrutar de unos enredos ricos. Y esto me lo ha pedido, lo voy a hacer a petición de Vilma Hernández. Ella es la que me ha pedido estos deliciosos enredos. Pues, estos son únicamente, estos son todos los ingredientes. Y hoy lo que vamos a hacer es cortar en pedazos y pelar la yuca. Eso es todo. Con cuidado a no dañar nuestras manos. Tenemos que retirar la piel. Miren, fácil de ir retirando la piel de la yuca. Quiero dar un saludo muy especial a Luis Águila, que me ve desde Estados Unidos. Un saludo para ti, Luis. Que desde pequeñito te conozco y me alegra que veas mis videos y que te puedas saludar. Tenía años de no saber de ti, pero así es las cosas. Gracias, pues, por medio de estos videos, tú me has visto y me has comentado. Pues, yo me alegro muchísimo de saber de tu persona. Y un abrazo, un beso para ti, Luis. Y así también a varias personas que quiero saludar, como también a Francisco Díaz, María Carmen García, Oscar Martínez, Janet Ortega. Es una fiel suscriptora que ella siempre me ve y comenta en mis videos. Así es que muchas bendiciones para ustedes que siempre me ven mis videos. Gracias a todos. Y miren qué fácil de pelar la yuca. La voy a lavar porque aquí, pues, no la... La cascarita viene de la tierra, o sea, la yuca viene de la tierra y hay que lavarla porque es necesario. Y así es como se raya la yuca. Con la parte más gruesa del rallador, para que nos queden así larguitos los pedacitos. Y así es como vamos a rallar. No importa la yuca sea dura o sea blandita. En esto no importa la calidad de yuca. Va ralladita y así es como tenemos que hacerla. Miren cómo está. Así es como la vamos a ir haciendo. No se puede hacer en el procesador porque el procesador la hace muy fina y se necesita que vaya un poco así, tipo rayado. Los pedacitos larguitos. Por eso es de que no se puede meter al procesador. Pero si nosotros queremos, pues lo podemos hacer, pero ya no queda así rayado, sino que queda como una tipo tortita la que se quedaría. Y nosotros lo que queremos es rayado. Muy fácil, muy práctico. Para los niños que tanto les gusta comer así antojitos. Y no solo a los niños, porque a mí me encanta comer muchos antojos. Esta me salió dura y no se puede rayar, como pueden observar, no se puede. Entonces como no se puede rayar, entonces la voy a dejar. Es un pedacito lo que va a quedar ya sin rayar. Seguimos con lo demás. Ya que tenemos rayado, tenemos rayada la yuca. Hoy le vamos a agregar una pizquita de sal. Para que le dé un poquitito de sabor. Vamos a mezclarla muy bien, la sal. Ya cuando la tengamos bien mezcladito. Lo que vamos a hacer es esto. Del tamaño que nosotros queramos hacerlas. Nosotros pues vamos a hacer el tamaño que nosotros queramos. Miren, sale juguito, miren. La lechita de la yuca. Algunas personas hacen hasta aún más grandes que estas. Pero yo así las voy a dejar. Ahí tengo aceite caliente ya. Porque tiene que estar bien caliente el aceite para poner los enredos. Vamos a hacerlas a que se doren muy bien. En los lugares donde venden los enredos las hacen aún más grandes. Yo aquí los estoy haciendo medianos. Pero ahí como nosotros queramos. Eso ya queda al gusto de cada persona. Del tamaño. Y vamos a dejar que doren. Voy a agregar más aceite. Y vamos a dejarlo hasta la mitad de la bolita. Hoy que ya doraron. Miren. Así es como tienen que ir quedando doraditas. Muy ricas se ven. Y así es. Miren fácil de dar vuelta. Aquí vamos a colocar otra porque hay un espacio bastante grande. Y podemos poner otra. Se tocan para que se compacten los pedacitos de yuca. Para que no se nos vayan a deformar. Podemos hacerlas larguitas. Hoy quiero hacer un grande como lo hacen en los lugares donde lo venden. Y así es como lo voy a ir colocando. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo muy bien. Darle forma. Porque aquí pues. Se le da forma con la espátula. O con una cuchara. Que los que se salen de su lugar. Pues hay que colocarlos. Porque aquí se ven muchos pedacitos. Que se salieron de. De su lugar. Pero luego. Miren. Se le da forma. Y así es como tiene que quedar. Me han salido varios. Aunque ya. Tengo unos poquitos. Porque. Aquí. Mis hijitos. Mis hijitos ya se comieron. Solo tengo cinco. Me habían salido. Ocho. Pero ya desaparecieron. Tres. Así es que. Salen varios. Vean. Es que como. Ustedes ya saben. Las que son mamás. Que los hijos. Cuando les gusta algo. Ellos dicen. Ay mamá. Esto está rico. Esto está bueno. Yo como más. Deme. Agarro otro. Dicen. Entonces. Y como yo. A mí me gusta. Ser una mamá. Bien consentidora. Ahí los dejo. Que agarren. Lo que ellos. Quieran comerse. Pues miren. Aquí está bien formadito. Se fijaron. Que todo se me desbarató. Pero luego. Con la misma cuchara. O con la misma espátula. Se le va dando forma. Y ya quedó. Miren. Bien. Y a fuego. Alto. Yo los voy a poner. A que. A que dore muy bien. Bueno. Miren. Ya quedó. Así es como lo venden acá. Las personas que venden los enredos. Los hacen largos. Casi como el tamaño de todo lo que es el palo de la espátula. Así es como ellos los hacen. Es bien largo. Pero ellos porque ya tienen práctica. Y ese es su trabajo. En cambio yo solamente les estoy dando una idea. Que como se hacen los enredos. Y son deliciosos. Y el sabor riquísimo. Yo ya probé también. Y está delicioso. Porque le puse un poquito de sal. Se fijaron. Y a este le puse otro poquito más de sal. Porque aquellos me quedaron un poco simples. Le agregué una pizquita más de sal. Este me va a quedar creo que más delicioso. Porque lleva un poquito más de sal. No agregarle mucho. Si no lo normal. Pero si. Ustedes hacen uno. Y lo prueban. Si ustedes consideran que les falta más sal. Agreguenle más. Y les va a quedar delicioso. Miren como quedó el grande. Muy formadito. Y miren. Grandotote. Es más grande que mi mano. Y estos pues son los normales. ¿Verdad? Así es que se pueden hacer de las dos formas. Grandes. Medianos. Si ustedes lo quieren hacer más chiquito. Pues ahí queda el gusto de ustedes. Y así es como han quedado estos enredos. Miren. El colorcito. Rico. Y con este repollito. Así lo venden. Con este repollo. Con repollo y zanahoria. Y a probar. En algunas partes le llaman col. Pues. De chuparse los dedos. Tronadito ¿Oyeron? Me truenan los dientes Pero si está rico Si les ha gustado mi video Espero que me le den Like con su manita hacia arriba Y los que no están suscritos Suscríbase en el botoncito rojo Que le aparece ahí donde dice suscribirse Solo ahí pinche y ya quedará suscrito Luego le va a salir una campanita Pinche la campanita también Para que todas mis notificaciones Todos mis videos Le lleguen a la comodidad de su hogar Nomás lo suba Ustedes van a ser los primeros En ver mis videos Muchísimas gracias Y hasta el próximo video Si así Dios lo permitiera Un abrazo para todos y un beso Y yo me quedo disfrutando De este delicioso enredo Y yo me quedo disfrutando Gracias por ver el video Y yo me he salto cheque depende de mi família Chote es freezer Yo me quedo disfrutando Porque yo me quedo disfrutando y yo me quedo No me quedo disfrutando Y yo me quedo disfrutando